¿Cuándo se liberan los votos al no haber confuso en el caso de Senado? ¿Cómo? Sí, nosotros tenemos la misma posición de siempre, ¿verdad? Desde que se inició este proceso. Una injusticia no se repara con otra injusticia en un sistema de república. Nosotros no podemos no dar derecho a la defensa, ¿verdad? Alguien que está siendo acusado de algo, ¿verdad? Entonces, los senadores de Corán y Tete saben la línea histórica de nuestro movimiento con respecto a una de nuestras banderas, que es la lucha contra la corrupción, que creemos que si somos justos no hay ninguna duda en la posición reiterante y recurrente del movimiento colorado en Tete, pero no obstante, todos tenemos el derecho a ser escuchados y a la defensa. ¿Se liberan los votos al no haber confuso? ¿Cómo? ¿Se liberan los votos al no haber confuso? Los votos están liberados. Los votos cada uno va a escuchar y cada uno va a tomar su decisión propia.